¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se cuenta el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar con el Lázaro, así que pues... ¡Firro, firro, 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 firro! ¡Firroxo, baby! Ay, gente, sí me jodó un poquillo haber perdido la... La... La rayota, pero pues bueno... Tampoco que son gajes, ¿no? ¡Jo, jo, 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 jo! Y pues ni... Ni... Ni pedo, de hecho, no. ¡Uh! 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 Nada, nada me haría más feliz que empezar una racha con una partida rota. La neta, gente, así que pues bueno. Empezando con el D20. ¡Uh! Bastante interesante el asunto, ¿eh? La verdad, es que sí. El D20 es probablemente el mejor objeto que puedes conseguir en este modo de codicia. Así que a todísima madre. ¿Lo voy a trampar? ¡Claro que lo voy a trampar! Y pues vamos a ver qué tipo de partida podemos tener. ¡Ay, joder! Vaya forma de iniciar el año, ¿no crees? Digo, está bien, la verdad. Iniciar el año con una buena racha. Al fin y al cabo siempre he dicho que la mejor forma de... Bueno, perdón. La mejor parte de una racha es cuando inicias otra nueva. ¡Uy, ya, baby! ¡Ay, joder! Así que pues no pasa nada. Aparte, pues ya me estaba como que acostumbrando a ese pedo de que... ¡Uy! Ya no estaba perdiendo y así, bla, 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 bla. Aunque la verdad es que siendo sinceros, este... En cuanto empiece con los personajes más, más difíciles... La racha se va a ir perdiendo aún más, más rápido. Pero... ¡Ay, joder! Jodido campeón. La combinación de estos dos está un poquito medio nefasta, pero... ¡Uy, su perra madre! Tremenda píldora, me acaba de salvar, hijos de perras. ¿Qué les digo? Así es este modo codicia, la neta. Está bien jodidamente nefasto. Ok. No sé si me faltaba alguna o qué pedo, pero no mames, mira. ¡Joder! No, Fausto. Necesitas... Necesitas juntar ese de 20. Pero de una. ¡Ajú! ¡Ay, joder! ¡Perra madre! Ah, sí sé que me completó el de 20 aunque me compre esta llave, así que vamos a hacerlo. Lo hacemos así. Ah, el bebé fantasma, pues está bien. Tira parillo en algo más o menillos. Así está, me están dando ganas de trampar esta madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de su perra madre! ¡Ah! Nah, la neta, no. Es que me voy a volver muy exageradamente lento y... Nada, va a ser el contraproducente en él. Vamos, pues, a darle. Ok. No, no mames, si le todavía faltaba esta ronda. Nah, la neta que no le iba a... ¡Uy, joder! La neta que no le iba a armar. ¡Uy, joder! Por favor, mis brothers. Tranquilícense. De hecho, si no me hubiera salido la píldora esta como con las bolas de acero. Probablemente también ya me hubiera muerto. Y hubiera perecido. Ah, voy a reventar estas poposas. A ver si sale un corazoncito o algo. Así de pura tita shiripap. No, pero salieron dos sesentavotes. Nada de titita mal, ¿eh? Ok, bueno, pues, a darle. Ok. Ajá, vamos a eliminar primero a este carnalito. ¿Qué digo? Me gustaría primero eliminar al otro, pero... Bueno, para que no se me huela tan loco este asunto. ¡Ay, joder! Esa es la peor versión de Larry. La que dispara. La que está enojada. No, no es broma, si está enojada. Ok, Fausto, ok. Take it easy, mijo. Take it easy. El juego me está poniendo de todas las trabas. Para estar con racha negativa. Pero eso sí que me niego a tenerlo. Así que vamos a... A ver qué pedo o qué, mijo. Vamos a sacar el ultra instinto. O lo que chingados sea. Vamos a poner los pantaloncitos de gaming. Y a darle. A ver, mi Larry. Tengo que admitir que el bebé fantasma me está tirando un paro, totote. Como no tiene ni idea. Ay, la neta que sí. Ok, brothers. Por favor, mi Larry. Ya estuvo. En serio, no impresionan a nadie. Ya muéranse. Sí, la neta que el bebé fantasma se me está haciendo un paro, totote. Bestial. Brutal. Ok, bueno. Pues de una. Lo hacemos así. ¿De batirlo o no? Sí. Le tiro un roll a esos dos centavitos. Yo creo que sí debería de hacerlo. Para ver qué chingados. Ay, pero sí es cierto que necesito dinero para romperlo. Nada más que, pues, bueno. Vamos a ver el primo que hay acá. Eh. Arañones. Lo vamos a ver. Ok, ok. Bueno, ahora ya como lo único que tengo que hacer es sobrevivir. Vamos a hacer esto. Voy a hacer esto. Digo, más que nada porque saco un cofre. Si es que ahí no está la secretive. Ok, 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 ok. Y poquitito más. Vamos pues a ver qué hay en el tratito con el demonio. ¿Nomás es uno? Si nomás es uno. Ah, joder. Son dos. Doble envidia. Eh, pues ni pecs. De uno en uno. Aquí lo importante es poder administrarse a nada más hacerle daño a una cabeza a la vez. Ok, ahí lo dividí mal, pero bueno. Pero bueno, mientras dejemos al otro envidia intacto, vamos a estar bien. Que si no luego después empiece a llenar esto de cabezas de envidia y ni cómo rayos alfarte de todo ese desmadre. Ok. Aún no sé si voy a agarrar un tratito con el demonio, porque realmente depende. Si es algo muy, muy poderoso que me, en vez de perjudicarme al perder un corazón, me va a ayudar. Pues sí, si lo trampo, ahí sí. Gustoso el señor, pero si no en él. Voy a agarrar pura berenjena. Ok, mijo. Desde lejitos, baby. Desde lejillos. Con mi envidia. Pues digo, de uno a la vez. Aquí ya nada más que me un chiquillo, así que ya no hay pedo. Ahora sí podemos romper un poquito la regla, porque lo estuvimos siguiendo muy bien al pie de la letra. Y ahorita ya la verdad ya estamos sobrados. Ya esta es la última recta y ya es la más sencilla. Soy envidia. No es un jefe difícil, nomás que es bien tedioso y tiene un chingo de vida. Vámonos. Nada te crees, así que no. Ok. Bueno, ya que me dieron estas circunstancias... Oh, ya. Ok. Dejamos ahí esta... Esa weá y nos largamos. Pues sí, vamos a tomar aquí. ¿Qué es lo que hay? Oh, metito de vida. Ay, joder. Bueno. Y el X-Lax. Me jode bastantillo el que me haya quitado tantas lágrimas. Digo, 1.71 de lágrimas no es algo que me gustaría tener, pero pues ya qué. Catacumbas. Ok. Oh, ok. Bueno, ya recuperé algo de lágrimas. ¿Por qué? 1.13 puntos de lágrimas. Exactamente eso es lo que... Ok. Ahora, lo único que necesito encontrar aquí son baterías. Es lo único que necesito encontrar. Si puedo encontrar baterías, ya estamos del otro lado. En cuestión del D20. Pero bueno, vamos pues a... A ver, aún no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces primero vamos a... A presionar el botón y luego ya veremos qué pedo. La verdad, estos jodidos enemigos de Vórtice me atrasan tanto que pues empieza a llegar la otra ronda y pues ya vale berenjena. Ya ni qué hacer. Uy, no. Lo bueno que nomás es uno, pero... Joder, cómo odio a esos cabrones. Ajá. Ulala. Ulala. Ok. Ok, ok. Así ya no va a tener que comprar llaves. Ok, entonces básicamente me acabo de ahorrar cinco centavotes y luego aparte pues me dieron un cofre dorado. Ok. No estoy nada mal. No quiero agarrar ese corazoncito rojo, eso sí que no. Vamos mi tremendísimo host. Joder con los cabezones, en serio. Los cabrones sí que me joden porque les digo... Todos los enemigos que tardas un ratillo en matarlos, no porque sean difíciles, sino porque, por ejemplo, que son invulnerables, tienes que esperar a que abran la cabeza. O sea, cocinas así. Ay, joder, son el terror de este modo de juego, el codicia, pero bueno. Por ejemplo, también estos enemigos que los tienes que matar tres veces, ahí sí dices, ay, joder. Pero bueno, desde lejitos, mijo. Desde lejillos. Listo yo. Que vamos pues a agarrar... No quería agarrar el corazón, pero bueno. Uy, la la. Ay, joder. Bueno, vamos a entrar aquí. La maldición de la torre, la neta, no es algo que tú digas... Uy, su perra madre, tremendo objetadazo. De hecho, entra dentro de lo mediocre, pero bueno. Vamos pues a darle. Ya que no tengo dinero, porque pues no he agarrado nada, entonces vamos a mantenernos lejillos. Y lo bueno es que como todavía tenemos enfrentamientos, entonces vamos a conseguir las cargas a base de... O sea, a base de combate, nunca mejor dicho. Joder. Como odio a los gordis. No, joder, con las arañitas. Con mi gordi, ven pa' acá. Yo la neta, yo no voy a ir hacia allá. No confío nada en este pedo. Acá te la berenjena, mi gordi, como te odio. Ok, primero vamos a ver qué hay acá. Eh, no hay nada. Bueno, vamos pues a darle un escatuch. Ulala, ulala. Ok, hay condumio. Más o menillos. ¿Qué es esto? Aumento de vida. Hmm, no me vendría nada mal. Unas de tréboles. ¿Puedo convertir todo esto en bombas? La verdad no es una buena idea, pero se puede, se puede. Ajá, voy a tener que agarrar esta llave de agüevito. Pues ya qué. Y a ver. Ahora sí es súper, súper importante que encuentre una pila. Si encuentro una pila aquí, ya estamos del otro lado, baby. Sí, sí conviene la pena. Ok, no. Bueno. Vamos a ver. No hay pila. No hay pila. Joder. En serio, sí es muy, muy importante la pila. Vamos a ver. Le voy a seguir. Uy, vamos. Por favor. Joder. No ha habido suerte con las pilas. Hmm. ¿Qué es esta carta? El mago. Pos. Último intento. Último reroll. Ahí estás, hija de tu PTM. Al fin, ok. Cuesta cinco centavitos. Ajá. Ok. Ok, 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 ok. Hmm. Me está jodiendo otra vez. Segundo intento. Necesito encontrar de estas, carnal. De las moneditas premium. De las moneditas de cinco centavos o de diez. Estas son las que van a hacer valer. Y pues también, desde luego, los aumentitos de suerte me vienen muy bien. Ok, desde luego también los cofres. Ok. Lento pero seguro, carnal. Lento pero seguro. ¿Qué es esto? ¿Otra vez el diablo? ¿En serio? Ah. Corazoncito de hueso interesante. Pero parece ser que ya no me voy a completar otra. Otro. Joder. Bueno. Pues ni pecs. Ah. Pues sí, vamos a agarrar pues todo esto. Y lo voy a intentar otra vez pero ya en el siguiente piso. Lo bueno que en el siguiente piso va a tener un montonal de cositas más. Me voy a llevar inclusive ese trinket para también transformarlo. Vamos pues a darle. A ver qué tenemos en el tratito con el jefe sería Simón porque pues estoy bloqueado en tratos con el demonio. Vamos a ver qué hay. Ajá. Ajá. En serio, en serio. Sí quiero iniciar la racha con una partida rotísima. Rota, rota. Así que tú digas que el ultracodicia diga. Ay, su perra madre. No mames. Joder, perra. ¿Por qué rayos le dice perder la racha a este güey? Así. Eso es lo que quiero. Vamos a ver qué tenemos acá. Bombitas Brimstone. Adivante que no está tan shida. Vamos a ver qué hay aquí. Uh la la. Uh la la. No sé qué es lo que me va a dar aquí pero a ver. Uh la la. Aumento de lágrimas. Ok, baby. Muy bien. Entonces ya no falta absolutamente nada. Ok. Nos largamos. Me voy a llevar este trinque. Les digo para hacerle reroll en el siguiente piso. Um. De batilo no se me llevó la de la torre. Si tuviera el trinque este que convierte las bombas troll en bombas normales. Definitivamente sí me lo llevaría y ya estaría del otro lado. Pero como en él. El encanto del vampiro es bueno. Venga she. Uh. Aumentito de lo sé de movimiento que sí me hace falta. Ajá. ¿Y qué tenemos acá? Ok. Ajá. Hmm. Estas son chidas pero ya saben necesito buscar otra vez una pila. En serio. En serio sí que necesito una pila. A pesar de que este es muy bueno pero. Necesito la pila. Por favor. Imagínate que me pase eso de que no puedo. No se puede simple y sencillamente porque no aparecen pilas. Eso sí sería una mentada de madre en la mitad. Sería como que brother no manches o sea. Me quedé sin objetos por mandar toda la chingada y comprar rerolls y así y así y así y eso sí que en él. Así que bueno. Espero poder encontrar pilas de todas formas. Miren. Puedo tirar este rerolls por mientras ahí con los cuartos y pues a ver qué sale. Quimero por ejemplo. Tenemos las estrellas que pues no me sirve de nada. Entre mucho y nada me sirve esta madre. La monedita podrida. También le va a tirar reroll. Aunque está chida en este modo pero no es lo que estoy buscando. Ay joder. Bien por favor sacársela a Sheteroni todos ustedes. Que la verdad ya a partir de este momento si no consigo una mejora vamos a estar en serios problemas. Porque miren lo que estoy tardando en vencer a los a los enemigos eh. Y si necesito mejoras ya urgentito carnal. Así que pues vamos a ver qué tal. Joder este cabrón. Él es campeón. Sáquense la shit mijos. Vamos a darle una vez más. Este jefe la neta no está shido. Para nada. Absolutamente nada está shido. Pero pues a ver cómo me va. Su perra madre casi sí. Sí la neta sí. Lo estaba pensando pero no. Sí definitivamente sí. Prefiero apagar medio corazoncito y enfrentarme nomás a este cabrón. Porque hijo de su perra madre. Ok. A ver si ahorita le puedo tirar una bomba. Ok. Joder. Y luego en este cuartote tan enorme. Mira lo que estoy tardando en matarlo. Imagínate. Y la hora imagínate teniendo otro jefe aquí. No hombre. No me la acabo. Mi cuernote ya estuvo. Por favor. Es un jefe muy nefasto este carnal. La neta. Ya muérete. Técatele a Sheteroni. Cabrón. Gabriel. No hombre. No. Imagínate. Gabriel más el cuernote. No hombre. Ya me hubiera muerto. Vamos mi Gabriel. Por favor mi hijo. No impresiones a nadie. Necesito muchas cosas. Necesito hasta rango. Hazme el jodido favor. Entonces. Por favor. Que se porte Shido. Este. Este. Este reroll de D20. Realmente si lo necesito. Joder. Necesito algo así de poderoso. Ajá. ¿Qué mijo? Vamos mi Gabriel. Ya estuvo. No impresiones a nadie mijo. Pétacos. Ay joder. Si que me está costando. La neta. Matar a todos estos cabrones. Si vale la pena revisar estos. A ver. ¿Qué? Tinerito y bombinas. Ah. Y una píldora. Ok. La píldora esta. La voy a dejar aquí. Y la hacemos Skaduch. Ok. Uh la la. Bombina dorada. Esto me va a asegurar. Le encontrar la. La Secret Ux. Dime que es una Petro. Runa en blanco. Hmm. Hijo de su perra. Madre. Es riesgoso usarla. Porque. Tanto como podría ser una Yera. Pero también podría ser una runa negra. Y me va a eliminar todo. Y valió berenjenar todo este asunto. Entonces. Creo que no vale la pena el riesgo. Vamos a esperarnos tantillo. No creo que haya trampillas aquí. Está muy difícil encontrar trampillas en modo codicia. Por favor. Por favor. En serio. Necesito. Ay joder. Bueno. Primero vamos a encontrar la Secret Ux. A ver que es lo que hay. Ok. Ahí está. Vamos a ver si hay una trampilla. Está muy difícil encontrarla. Pero. Pues si puede haber. Probablemente la hubiera agarrado al final. Pero bueno. Hmm. Está bien jodido el asunto gente. La verdad que sí. Ok. Bueno. Aquí tenemos dos pilas. No. Si me la tengo que rifar con esta madre. A ver. Medio vercano. No. Pues wow. ¿El cuarto? El. Joder. ¿En serio? ¿Qué pedo con esta malísima suerte? Ah. 48 horas de energía. Gol. No tenía ningún trinket entonces. Ay joder. Ya no puedo. Ya no hay mucho más que hacer. Lo que puedo hacer. Ya por último. Es este. ¿Hacer esto? No. Aquí no hubo. Tampoco. Ah. Pues wow. Pues fugi pues. Entonces. Hacemos así. 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 Me lleno de bombas y llaves. Que no voy a usar absolutamente nada. Esta disminución de lágrimas. Irónicamente. Si me la voy a llevar. Para. Pues para que haga bulto. En el siguiente piso. Y. Pues vámonos. Joder. En serio. Que el juego no quiere. Que rompa esta madre. Pero. Ey. No. Yo voy a hacer todo lo posible. Por romper esta wea. Uh. Sin toil. Exactamente lo que necesito. Daño y rango. El nido jugoso. Pues está bien. Va a soltar aritas. De vez en cuando. El ardito negro. Y caos. Hijo de su perra madre. La neta que caos. Es buenísimo. Como no tiene ni idea. Aquí. En este modo. Vamos a ver. Oh. ¿Qué? ¿El señor del abismo? Esta wea. Sí que es muy buena. Vamos a ver. ¿Qué hay acá? Eh. Venga. Pues a ver. Una bombina. No me sirve de nada. Pues a darle. Joder. Vamos a iniciar el condomio. La neta que sí conseguí. Una mejora muy muy significativa. Joder. Con la jeringuita del cintoy. Y también con las alas. Con el señor de la. De la colmena. De la comarca. Yo no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Creo que es de la comarca. De la comarca. Joder. Joder con ustedes. En serio. Jodidos enemigos nefastos. Salió una bomba trola. Hazme el jodido favor. Oh. Y finalmente. Se portó shit el juego. Me dieron un dime. El dime es muy muy bueno. Me va a tirar paro. ¿Puedo comprar caos? Que la neta caos. Sí es parte muy muy importante de aquí. Antes de comprar caos. Voy a revisar el trato con el demonio. Desde luego. ¿Verdad? Luego ya después de. Ah joder. Ya después de haber revisado el trato con el demonio. Ya entramos a caos. Joder. Les digo en serio. Sin esa mejora. Probablemente aquí yo hubiera muerto. Porque miren. ¿Qué es esto? En serio. Ay joder. Ay su perra madre. Su perrísima madre. Ok. Pues a darle pues. Les seguimos. Sí voy a tener suficientes cargas para hacer otro reroll. Después de ir con el. Con el jefaxo. Bueno con el trato con el demonio. Así que ATM. Quisiera por favor si pudiera no morirme. Y no convertirme en el. En el jodísimo Lazaro segundo. Y a este punto de la partida. Ya la verdad ya no. Ya no me hace mucha falta. Lo único que me hace falta es. Joder. Dinero. Tal cual. Que el D20 se porte Shedon. Básicamente. Es lo único que necesito. A menos de que una de esas píldoras. Se convierte en un 48 horas de energía. Uff. Si una de esas píldoras es 48 horas de energía. Sería increíble. Tenerla en la pool. Esto me le avinaría mucho. El hecho de que tengo que buscar. Jodida este. De pilas en cada. En cada piso. En la tienda. Que si no. No se arma. Ok brother. Simón. ¿Qué tenemos acá? Joker. Uh. Ok. Ok. Esto básicamente elimina la necesidad. De jugar esta madre. Entonces. ¿Qué va a hacer así de una vez? Pues la neta es que los dos son buenísimos. No se. Si los quiero. Si. Y si los necesito. El apuñal a espaldas y el ojito de Guppy. Es el segundo objeto de Guppy entonces. Si lo necesito. Ok. La hacemos para ese Skadoosh. Y. Ay. Ay. La muerte. Ay. Ok. ¿Qué tenemos acá? Un momentito de suerte. En serio. En serio. Así tengo que comprar caos. Colas de acero. Ok. La verdad es que creo que me debí de haber muerto. Y me debí de haber suicidado. Ya que ya la cagué. Me dieron la langosita. Ay. Que su PTM. Gente. En serio. No se está aportando shit al juego. Para nada. Hmm. ¿Qué hago? ¿Qué chigados hago? Vamos a buscar. Las secretiux. Que perdí a bombas. Si tengo de madres. Ok. Ahí no podría estar de hecho. Vamos a buscar primero aquí. En los cuartos dorados. Vean si hay pilas. A veces hay pilas. En los cuartos secretos. A veces hay pura berenjena. Pero ya veremos. Ajá. Ok. Oh. Cáncer. Hmm. Hmm. Esto hace que me den ganas de suicidarme. La neta que sí. Vamos a hacerlo pues. Sí. Porque así nos convertimos en Lázaro II. Tiene que agarrar todas estas weas. Agarramos cáncer. Y ya de perdida en cuestión de vida. No vamos a estar tan mal. No vamos a estar jodidos. Y ya lo único que me salvaría. Es que al hacer esto. Eh. Que aquí saliera una. Y estaba esperando que ahí saliera una pila. Pero bueno. Ni peps. Fugi. Joder. En serio que el juego nomás no quiere que lo rompa. Ya se me están acabando los pisos. Ah. La sanguijuela es buena. Uh. El cinturón de campeón. Este también es bueno. Pero. Sí me podría joder. La verdad. Pero bueno. Vamos a usar otra vez nuestras bombas. Para encontrar la Secret Dukes. Como tengo caos. Ahora la tienda. Todos los objetitos de la tienda. Obtienen un valor muy muy alto. Porque podría haber cualquier cosita. La verdad. De aquí. Uh. Marvels. Canicas pues. Ah. La mano izquierda. No. Pues la neta es que no. No quiero ninguno. Hmm. Hmm. Voy a potear un re-roll ahí. Ok. A menos que me trague este trinket. Eh. La volvería. Ok. Ah. Aquí hay un corazoncito de alma. A ver. Échamelo. Muy bien. Ah. Vos. 200.000 langostini. Y también esta carta de qué. De la muerte. Sí. También la voy a tener que dejar aquí. Vamos pues a darle. Les digo. Yo insisto. Yo quiero ir por esa ruptura. El sangrado. Sí me va a tirar un paro. Totote. La verdad. Pero. Sí quisiera conseguir más. O sea. Sí quiero ir. Sí voy a ir por la ruptura. Ok. Ok. Ahí hay una moneda premium. Una moneda de cinco centavos. Ahí en el cofre. Perfecto. Ese tipo de cosas son los que necesito. Oye. En serio. ¿Qué? No sé qué. No sé dónde estaría si no fuese por el toque de la muerte. Porque el toque de la muerte se iba a estar tirando. Uh. El hollow dorado. Ok. 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 No agarres ni un solo centavo. Bueno. Ese sí. El cinco sí. Ok. Me agrada que el cabrón se suicidó contra el fuego. Maturísima madre. El buen hollow. Ay cabrón. Tengo que tener cuidado con ese super campeón. Porque ese cabrón hace cuatro veces el daño me parece. Ok. Uf. 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 Y entonces lo hacemos así y así. Ajá. Ahora con muchísimo cuidado de no agarrar absolutamente nada que no tenga que agarrar. Ah. Joder. Agarré. Ok. Ahora no tengo bombas. Joder. Me voy a tener que hacer algo que se puede ver muy Kulei. Pero a ver. Pero todo sea por este pedo. Me lo terminé tragando. Ok. Son cosas muy buenas. Pero la verdad es que necesito la pila. En serio. En serio. Soy muy. Oh. Joder. Eso ya es Guppy. Bueno. Creo que le vamos a tener que decir adiós a. Que no le puedo decir que no a la transformación de Guppy. Ok. Bueno. Ya he perdido. La victoria está asegurada. Ahora. Pues tengo otro reroll más. A ver. Lo espero alzar un Commodore. Probablemente hubiera esperado hasta el siguiente. Porque me iban a salir más moneditas. Pero ya qué. Oh. Pila cargada. Ok. Ok. Y otra pila. Inclusive aquí. A ver. Tú carnal. Ok. 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 El daño ya me sobra. Básicamente lo que yo ya estoy buscando es pura gula. Ay Dios. Ni siquiera voy a agarrar el corazón eterno. ¿Qué es esto? La templaza. Ah. Eres tú. Pensé que ibas a hacer el otro. Otra templaza. Pues vas a hacer otro de esos. Entonces. En el pastel, mijo. Vamos a darle un escaduch. Escaduch. Más dinerito. Más bombinas. Más cositas. Pero. No me dan lo que busco, baby. Ex-lux. Permijo. Menos suerte. Justicia. Junto con un corazoncito. Ok. Agarramos esto. Esto. Este carnal no debería de tronar, Simón. El corazón dorado. Ay cabrón. Ay cabrón. Pues parece ser que lo estoy haciendo, eh. Se está armando. Se viene. Último. Ya, brother. Ya no planeo darte un cento. Vamos, brother. Déjate caer la greña. Los enamorados. Muy bien. Y pues me dio esta wea que la neta no la quiero. Agarré la fortuna. Ay. Por alguna razón pensé que tenía. Este. Bombas. Muérete. Ajá. En serio. Así estoy siendo increíblemente cuidadoso con todo lo que tengo y lo que está agarrando. Ok. Voy a regresar TKX. TKX no me funciona ahorita con lo que tengo. Entonces, Nell. Oh. 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 No, la neta voy a agarrar el loto. El loto negro. No, lo necesito. Ya conseguí Guppy. Con una chingada. Con las pilas. En serio. Ah. Ah. Sintol es muy bueno. Si existe la pila este aumentito de lágrima. Ay. Joder. Pues siento que va a valer el berenjena, gente. Otra vez. Joder. Vamos a ver qué tenemos aquí. El diablo. El diábolo. Joder. 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 No quería pelear con... No con... No con todas estas chingaderas que tengo aquí. Ay. Pues ya que... Bueno. Vamos a entrar aquí. Pues ya que estamos... Eh. Las ven las variscosas. Pues no. Tampoco. No están chidas. Bueno. Tengo 11 fucking centavos. Por favor. No. El niño pila no. Una batería normalita. Por favor. Una batería. Tira paro. El sello de Bfome. Voy a tener que rellazar el... Ay. Joder. Con esta partida. En serio. En serio. Nomás no quiere. Definitivamente. Nomás no quiere. Esta carta no me sirve de nada. Voy a llevar esto también para el siguiente. Ya ni siquiera sé cómo llamar esta partida. El intento de... El intento de ruptura. El intento fallido de ruptura. El jodido juego no me deja romper esta madre. No. Ok. Bueno. Pues vámonos. Espérate. ¿Qué era esto? Alex Lags. Sáquese. Ay. Joder. Vámonos. Nos largamos. La tiendukis. ¿Qué tenemos aquí? Aquí, 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 aquí. Pura poposhita. Pero hay una pila. Al fin. Lo que costó, gente. Vamos. Puedes a darle. Ok. Voy a dejar estas madres aquí. Tengo 26 centavos. Sí. Ok. O sea. El meretito final. Pero sí lo va a poder romper esta wea. Ajá. Desde lejitos, brother. No. Y aparte ya estoy bien fuertote, la neta. La verdad es que... Sí se nota que... Sí vengo reformado. Revolucionado. No sé cómo chingados decirlo. Miren, vengo de perder una racha. Entonces. La verdad es que en esta partida... Porque les digo. Me fue por la chingada. Si no me han sido por el toque. La muerte hubiera venido a berenjena. Pero... A pesar de tener tan poquitos objetos... La verdad es que sí estamos... Siendo... Nos sí estamos reventando, eh. Y bastante cabrón. Cabrón, cabrón. A ver, las unas cosas caduch. Un momentito de suerte. Debatible. Sí lo quiero. Pero en él no lo quiero. Ay. Ok. Digo, nomás voy a agarrar para ver si me salen más cositas como esta. Por ejemplo, cartas como justicia. Ese tipo de cosas. Cartas que tiran más cositas en el piso. O píldoras. Esos son los que necesito. Esa es una algis. Hmm. No me sirve la verdad. Sorry. Esta es la que me quita lágrimas, ¿verdad? Sí. Así que no la quiero. Ese cofre, por ejemplo, como tiene araña. Pues básicamente se va a destruir como objeto. Entonces no me conviene agarrarlo. Lo dejamos así. Skadooch. Un trinket. Trinket. Corazoncitos. Ruedita de la fortuna. Estrellitas. Diabolo. Oh, la, la. Ok. Este sí conviene. Porque esta madre simple y sencillamente me hago daño. Y saco un montonel de cositas en el piso. Un momentito de suerte. No quiero agarrar absolutamente nada que no deba. El sumo. Ahí los dejo. Ok. Siento que voy muy, muy lento. Pero bueno. Bueno, aquí conseguí una pila. Uh, un objeto. Ok. Una de cinco. Buenísima como la chingada. Esta madre que es. Ah, es el bolitas de acero. Es el que gracias a este trinket. A esta píldora también casi. Este. No morí. Al principio del juego. Porque a veces les digo. Se pone bien ojete este asunto. Ajá. Me cae que me salgan dos pilas seguidas. ¿No me pueden dar una y una? Porque pues tengo que transformarla a una de esas píldoras. No necesito llaves. Es que normalmente agarrar la llave dorada es buena. Porque te la pasas este. Convirtiendo cofres. O sea, abriendo cofres. Pero en esta ocasión el. Ok. Normalmente me gusta dejar cosas en el piso. Pero es que este trinket no le puedo decir que no. Es bueno como la chingada. Gol. Ok. Esa que sea la shatteroni. Ok. Aquí tenemos otra pila. Vamos, déjate caer la greña con algo acá. Bien, bien pinche sabrosote. Mide 20, porfas. Oh. Hmm. Hmm. Debatible si la agarro o no, eh. Menos alcance. Y otra diarrea explosiva. Eh, pues que más da. De pérdida. Ah, no. Pensé que iba a ser siamés. Pero bueno. Ajá. Vámonos. Ok. Agarramos esta wea. Este es un trinket. Algis. Oh, espérate. Uh, la la. Otro objeto. Tampoco lo quiero. Entonces, la verdad. Voy a agarrar algis sobre el carruaje. Algis es mejor. Porque dura más. Ajá. Y aparte puedo disparar. Y a este punto de la partida hago más daño disparando que el daño de contacto que voy a hacer. Así que... Ok. Ok. Ya se está empezando a llenar este pedo al punto donde ya no puedo evitar agarrar cosas. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Petro? Ok. Petro es mucho mejor. Ajá. Aún no lo voy a usar. Vamos a esperarnos tantillo. Ajá. Una pila. Ese es un teleport al cuarto este... ¿Cómo se dice? Al cuarto este del jefe. Así que no me sirve de mucho. Un momentito de suerte. Según yo... Bueno, no sé si hará que aparezcan más cofres aquí. Puede que sí, la verdad. Puede que sí. Porque, pues bueno, así funcionan los drops. Del... Del juego. De los juegos normales. Bueno, o sea, en el modo normal ahí sí funciona. Pero aquí sí que no lo sé. No sepo. Ajá. Joder. Sabía que me iba a pasar algo así. ¿Qué? ¿Este cabrón se quedó ahí atorado? ¿O qué pedo? Por mí me queda excelente que hagas eso, brother. Adiós. Creo que apareció sin trasero este carnalito, el buen Chubby. Joder. Es que... Irónicamente no me quiero ni mover siquiera que tiene que reciba daño. Pero en serio no me quería mover. Porque no quería, este... Agarrar nada del piso. Vamos a buscar la Secret Ux. Ajá. No quiero agarrar absolutamente nada. Nada, 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 nada. Por favor. Ay. Les digo, a veces es inevitable. Pero... Bueno. Es que Dutch. El juicio. No, brother, sorry. Mejor te voy a reventar. Ajá. Bombina dorada. Esa sí la quiero porque no tengo. Ok. Carrita. Hmm. Dos de diamancos, dos diam... Dos de diamancos, dos de espadas. Esta madre no me sirve para absolutamente nada. Caminando en una era. Nil. Nil. Oh, que la chinga. Active mal, bueno. Un ansus que no me sirve de nada. Caduch es, caduch es, caduch. Uh. Hmm. No me... No me sirve. La puedo usar para el final, pero no. Nil pastel. Ah, mira. El bebé podrido sí lo voy a atrapar porque Marcia me es. Y aparte el bebé podrido es muy bueno. Otra vez caminando en una era. Pues es el que me quedé yo, ¿verdad? ¿Caque? Escaduch, escaduch, escaduch. Oh. Otra, Petro. Ok. Ok, no me siento mal de haber... Mandado la berenjena a la Petro. Pupila duplex. No me sirve de absolutamente nada. Lamentablemente no me sirve de nada, brother. Uh, lala. Hmm. Oh. Un momentito de lágrimas. Este sí lo quiero. Y esta corona también. Oh, ya, brother. ¿Caduch? ¡Ay! Hijo de su perra madre. Ni siquiera quería agarrar a esa madre de mi sombra. ¿Caque? No, 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 no te. No me van a quitar mi Petro, ¿entienden? Ajá. Ajá. Este es un penny de la suerte. Les digo, no sé si está afectando a mi suerte a que aparezcan más. Puede que sí, pero no estoy seguro. Yo qué sé. ¡Caduch! ¡Oh, Dios mío! Se está llenando de weas todo el piso. Ajá. ¡Caduch! Esta madre la voy a dejar acá. Junto con este trinque no quiero transformarlo y deshacerme de él. Por error, ya que la corona podrida es muy, muy bueno. Ajá. ¿Estoy viendo loco o qué? Según yo pensé que había una pila, pero en él. Bueno. ¡Ulala! El espíritu de la noche. Que no me sirve de nada, la verdad. Es que ya está a punto de la partida. Entonces, en él. Trampar la pila. La pildorita del poder. Pues, mil. En el pastel. Ya estamos en máximo de ferry. Ok. Vamos a empezar a comprar cosas, pues. Vamos a trampar esto. Pues, el placebo. Me va a quitar daño, pero bueno. Ave muerta. ¡Uh! Dinero igual a poder. Ese sí es bueno. Y ya. Sí, sí. También necesito dinero para sintiarnos. ¡Joder! Sí me di cuenta que era un teleport, pero me di cuenta ya muy, muy tarde. ¡Joder! Bueno. Iba a pasarnos eventualmente. Listo. Yo dos despadukis. El que ya había entrado. Ok. Pensé que se iba a transformar en más cositas, pero bueno. Estos son solamente más cositas en el piso. ¡Uh, lala! El mejor trinket posible para este. Para esta ocasión. Ok, brother. Desde lejitos, mijo. Desde lejillos. ¿Dónde está mi Petro? No sé dónde dejé la Petro. Probablemente ha valido a ver en Genami Petro. ¡Joder! Bueno, ni pez. Adiós, Petro. Te extrañaré. Jamás tose. ¡Ay, joder! Un dos de diamantos. Ok. Con un dos de diamantos ya se puede armar Shido. Shido el mondongo. Sí, la neta, Miss. Mis jodidas píldoras están bien jodidas. El silencio, Hoshi. El juicio. A ver qué juicio es. Ok. Bueno, espérate. Vamos a darle así para ver si me puedo tragar esta. Me tragué pura berenjena. Parita de hierro. Cuernito. ¡Uh! La máscara de Eva. Bueno, el rimel de Eva. Y yo creo que ya, ¿no? Ya estaría así. La neta, yo creo que ya. Y ya no veo mucho más que hacer. ¿Dónde rayos dejé mi Petro, por favor? Pues valió berenjena mi Petro. Simple y sencillamente fue eso. Eh, vamos a... O bueno, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerle hasta conseguir otra Petro. La neta, aquí hay muchísimos objetos como para no tirarle una Petro. Y todos los objetos que están aquí, la verdad es que no quiero ni uno. Digo, siendo sinceros, no quiero ni uno. Joder, no quería el dedo. Quería otro objeto más poderoso. Pero bueno. Es que duch. Es que duch, duch, duch. El sumo sacerdote. Ya no va a haber píldoras, así que, pues, está bien. Es que duch. Joder. Joder, joder, joder. Porque yo realmente le podría seguir aquí hasta conseguir absolutamente todos los objetos del juego, pero... ¿Qué chingadas tiene esa cantidad de tiempo? Yo, ¿no? Ok, ya me tragué el trinquete este. A ver, brother. Uh, inmunidad a las... No, ese sí. Sí, este sí es bueno como la chingada, la inmunidad a las explosiones. Ansus. Joder. Eso, campeón. Ok, tiramos un Petro. Me voy a mandar la chingada a todos mis 400, pero no hay pedo. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Pues sí. Ya, la neta, ya con eso, brother. Y la neta, sí. Digamos que ya estoy en el punto donde estoy cansado, jefe. Ya vámonos de aquí. Ya larguémonos. Ah, me voy a llevar la... No, lanzo no. Ah, no, pensé que tenía... No sé por qué pensé que por alguna razón. ¿Se puede? No, se puede con los corazones. Este. Bueno. Pensé que se iba a poder con los caballitos de hueso. La templacita. Uh, la la. La la. Ah, pues ya sí, mero. Ya no hay nada más que hacer. Vámonos. Sí, vámonos, 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 vámonos. Tienes gemas de cositas. La neta, esta pelea no va a durar nada. O sea, pues miren lo que duró esta, así que... Ya vamos a acabar el mondongo. Miren, la neta, sí está rota la partida. Así de simple. Miren, yo solamente te voy a poner aquí y... Uf. ¿Qué tranza, mijo? ¿Qué tranza, mijo? ¿Dices? ¿A dónde te quedas, brother? Déjame alejo porque... El cabrón va a hacer un pinche... Disparar un pisotón y va a valer merengena. Ah, mijo. No, mijo. Mira, mira, mira. Y les digo, no me hacía falta para absolutamente nada de irle. No, pues bueno, pues ya se armó. No, pues bueno, espero que eso haya sido todo, gente. Pues me alegra volver a iniciar la recha con una partida rata y pues a ver cuánto tiempo tarda ahora esta rechita. Pero pues chido, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.